por poco y ocurre una tragedia, el desplome del puente, el barbudo que conecta a Medellín con Quibdó, casi les cuesta la vida a varias personas que transitaban por la zona, pero además del susto, siguió el atasco y la incomunicación, han pasado varios días y no arreglan la vida, Samir. Buenos días amables televidentes del canal Caracol, una nota para el periodista soy yo. Nos encontramos en la vía Quibdó, Medellín, expresando nuestro sentido pésame, la carretera de la muerte, transportadores que se transportan hasta ahora a la madrugada y se encuentran con esto, gente que se salvó de morir hace pocos minutos cuando se cayó el puente entre la vía que comunica Quibdó, Medellín, el kilómetro 16 y el kilómetro 15, donde se observa ese cañón, aquí había un puente, el puente se dio pérdida total a eso de la una de la mañana. Esperamos la ayuda del gobierno nacional, para el periodista soy yo, les habló Sammy Río, en la vía Quibdó, Medellín. La vida afectada por culpa de un tubo. Desde Bosa, aquí en Bogotá, vecinos de la localidad denuncian el rebosamiento de una alcantarilla en cercanías de un colegio. El charco de aguas desagradables se formó y bloquea también el paso peatonal. Esto video lo hago con el fin de hacer una denuncia ante las entidades correspondientes, el acueducto, el Instituto del Medio Ambiente, teniendo en cuenta que aquí estamos en la localidad de Bosa, Ciudad de la Parque de Bogotá. Aquí tenemos un colegio, un colegio aquí, el colegio Kimi Pernia de Aguas Negras, a raíz de la ruptura o la obstrucción de una etapa de la cañería de Aguas Negras, está rebosándose en esta área que es el camino peatonal donde pasan todas las personas, donde pasan estudiantes y esto es un foco de contaminación. A ver cuál es la entidad que se hace responsable de esta situación. Como pueden observar aquí el paso está obstruido, el olor es nauseabundo, un foco de contaminación productora de enfermedades y demás. Hacemos esa denuncia para que el acueducto o las entidades correspondientes, la alcaldía local tomen cartas sobre el asunto y se controle este foco de contaminación y enfermedades. La ruta del Sol Tramo 2 no sólo es recordada por el escandaloso coletazo de la corrupción de Odebrecht, también por el mal estado de un tramo y que además aparentemente provoca graves accidentes. Son las 8 y 50 de la mañana, ruta del Sol Tramo 2, PR 21 de la ruta 41, 45, 11. Este es el estado de la vía, aquí es donde se producen todos los accidentes, los camiones, los tractocamiones tienen que zigzaguear en la vía para evitar coger estos huecos. Muy cerca está el peaje, esas son las condiciones del 90% de la ruta del Sol, Tramo 2. Ya lo ven en Noticias Caracol, estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal.